Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 14 de febrero de 2021. Tema Alma Texto de Oro Proverbios A su alma hace bien el hombre misericordioso. Lectura alternada Salmos Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Lección sermón leeré de la Biblia Salmos Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Deuteronomio Moisés habló a los hijos de Israel, conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Si obedeciéreis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios, y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos, pues, que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis, y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos. Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Isaías También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Primero de Crónicas Dijo David a Salomón Hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo Tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí, te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos tus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Y edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y tu Dios, como él, ha dicho de ti. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. Asimismo, mandó David a todos los principales de Israel que ayudasen a Salomón su hijo, diciendo No está con vosotros, el cual os ha dado paz por todas partes, porque él ha entregado en mi mano a los moradores de la tierra, y la tierra ha sido sometida delante de Jehová y delante de su pueblo. Poned, pues, ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos y edificad el santuario de Jehová vuestro Dios, para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios, a la casa edificada al nombre de Jehová. Marcos, uno de los escribas, le preguntó ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió El primer mandamiento de todos es Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante Amarás a tu prójimo como a ti mismo No hay otro mandamiento mayor que estos Entonces el escriba le dijo Bien, Maestro, verdad has dicho Que uno es Dios, y no hay otro fuera de él Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma, y con todas las fuerzas, Y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo No estás lejos del reino de Dios Isaías En gran manera me gozaré en Jehová Mi alma se alegrará en mi Dios Porque me vistió con vestiduras de salvación Me rodeó de manto de justicia Como a novio me atavió Y como a novia adornada con sus joyas Porque como la tierra produce su renuevo Y como el huerto hace brotar su semilla Así Jehová el Señor Hará brotar justicia y alabanza Delante de todas las naciones Ahora leeré los pasajes correlativos Del libro de texto de la ciencia cristiana Ciencia y salud con la clave de las escrituras Por Mary Baker Eddy Para alcanzar el cielo La armonía del ser Tenemos que comprender el principio divino del ser Cielo Armonía El reino del espíritu Gobierno por el principio divino Espiritualidad Espiritualidad Felicidad La atmósfera del alma El alma o espíritu Es Dios Inmutable y eterna Y el hombre coexiste con el alma Dios Y la refleja Porque el hombre Es imagen de Dios El alma es la sustancia Vida e inteligencia del hombre Que está individualizada Pero no en la materia El alma jamás puede reflejar nada Que sea inferior al espíritu Los indios norteamericanos Tuvieron algunas vislumbres De la realidad fundamental Al llamar A cierto hermoso lago La sonrisa Del gran espíritu No podemos negar Que la vida se sostiene a sí misma Y nunca debiéramos negar La eterna armonía del alma Simplemente Porque para los sentidos mortales Parece existir discordancia Nuestra ignorancia Respecto a Dios El principio divino Es lo que produce La aparente discordancia Y comprenderlo a él Correctamente Restaura la armonía La verdad finalmente Nos obligará a todos A cambiar los placeres Y dolores de los sentidos Por los goces del alma El alma es inmortal Porque es espíritu El cual no tiene ningún elemento De autodestrucción ¿Está el hombre perdido espiritualmente? No Solo puede perder Una conciencia material Todo pecado es de la carne No puede ser espiritual El pecado existe Aquí o en el más allá Solo Mientras perdure la ilusión De que hay mente en la materia Es una conciencia Es una conciencia de pecado Y no un alma pecaminosa Lo que se pierde El mal es destruido Por la conciencia de bien Debido a las falsas nociones De que el alma mora en los sentidos Y de que la mente mora en la materia La creencia se desvía Hacia una noción De pérdida O ausencia temporaria del alma La verdad espiritual Ese estado del error Es el sueño mortal De que la vida y la sustancia Existen en la materia Y está directamente opuesto A la realidad inmortal del ser Mientras creamos que el alma puede pecar O que el alma inmortal Está en el cuerpo mortal No podremos comprender jamás La ciencia del ser Cuando la humanidad comprenda esta ciencia Será la ley de la vida para el hombre Es decir La ley superior del alma Que prevalece Sobre el sentido material Mediante la armonía Y la inmortalidad La vida es la ley del alma La ley del espíritu De la verdad Y el alma Jamás existe Sin su representante Le es tan imposible Al ser individual Del hombre Morir o desaparecer En la inconsciencia Como le es al alma Pues ambos Son inmortales La mente divina Es el alma del hombre Y da al hombre Señorío sobre todas las cosas El hombre No fue creado Partiendo de una base material Ni ordenado a obedecer Leyes materiales Que el espíritu Nunca hizo Su esfera está En los estatutos espirituales En la ley superior De la mente El hombre armonioso E inmortal Ha existido eternamente Y siempre Está Más allá Y por encima De la ilusión mortal De que pueda existir Vida Sustancia E inteligencia En la materia Esa declaración Está basada En la verdad Y no En una fábula La ciencia Del ser Revela Que el hombre Es perfecto Así como El padre Es perfecto Porque el alma O la mente Del hombre Espiritual Es Dios El principio Divino De todo ser Y porque Ese hombre Real Es gobernado Por el alma Y no Por los sentidos Por la ley Del espíritu Y no Por las supuestas Leyes De la materia Cuando la comprensión Cambie Nuestros puntos De vista Acerca De la vida Y la inteligencia De una base Material A una base Espiritual Lograremos La realidad De la vida El dominio Del alma Sobre los sentidos Y percibiremos El cristianismo O la verdad En su principio Divino Eso Ha de ser El punto Culminante Antes Que se llegue Al hombre Armonioso E inmortal Y sean Reveladas Sus aptitudes Es sumamente Importante En vista Del inmenso Trabajo A realizarse Antes Que pueda Venir Ese Reconocimiento De la ciencia Divina Dirigir Nuestros Pensamientos Hacia el Principio Divino Para que La creencia Finita Pueda estar Preparada A renunciar A sus Errores Un oído Desafinado Considera Que la Disonancia Es armonía Por no saber Apreciar La concordancia Así El sentido Físico No percibiendo La verdadera Felicidad Del ser La funda Sobre una Base Falsa La ciencia Corregirá La discordancia Y nos enseñará Las armonías Más dulces De la vida El alma Tiene Recursos Infinitos Con que Bendecir A la humanidad Y alcanzaríamos La felicidad Más fácilmente Y la conservaríamos Con mayor Seguridad Si la buscásemos En el alma Solo Los goces Más elevados Pueden Satisfacer Los anhelos Del hombre Inmortal No podemos Circunscribir La felicidad Dentro De los límites Del sentido Personal Los sentidos No proporcionan Goces Verdaderos Lo bueno En los afectos Humanos Ha de tener Predominio Sobre lo malo Y lo espiritual Sobre lo animal Pues De lo contrario Nunca se alcanzará La felicidad El llegar El llegar a esa Condición celestial Mejoraría Nuestra prole Disminuiría El crimen Y daría Fines Más elevados A la ambición Todo valle Todo valle De pecado Tiene que ser Alzado Y todo monte De egoísmo Bajado Para que se prepare El camino De nuestro Dios En la ciencia Sabiendo que el alma Y sus atributos Se manifestaban Eternamente Por medio Del hombre El maestro Sanaba A los enfermos Daba vista A los ciegos Oído A los sordos Pies A los cojos Revelando Así La acción Científica De la mente Divina Sobre mentes Y cuerpos Humanos Y dando Una mejor Comprensión Del alma Y la salvación Amas al Señor Tu Dios Con todo Tu corazón Y con toda Tu alma Y con toda Tu mente Este mandato Incluye Mucho Hasta la renuncia A toda Sensación Afecto Y culto Meramente Materiales Ese es El dorado Del cristianismo Incluye La ciencia De la vida Y reconoce Solo El dominio Divino Del espíritu En el cual El alma Nos gobierna Y los sentidos Materiales Y la voluntad Humana No tienen Cabida El hombre Es armonioso Cuando es Gobernado Por el alma Los tres Deberes Diarios Por Mary Becker Eddy Oración Diaria Será deber De cada Miembro De la iglesia Orar Diariamente Venga Tu reino Haz que El reino De la verdad La vida Y el amor Divinos Se establezcan En mí Y quita De mí Todo Pecado Y que tu palabra Fecunde Los afectos De toda La humanidad Y la gobierne Una regla Para móviles Y actos Ni la animosidad Ni el mero Afecto Personal Deben impulsar Los móviles O actos De los miembros De la iglesia Madre En la ciencia Solo el amor Divino Gobierna Al hombre Y el científico Cristiano Refleja La dulce Amenidad Del amor Al reprender El pecado Al expresar Verdadera Confraternidad Caridad Y perdón Los miembros De esta iglesia Deben velar Y orar Diariamente Para ser Liberados De todo Mal De profetizar Juzgar Condenar Aconsejar Influir O ser Influidos Erróneamente Alerta Al deber Será Deber De todo Miembro De esta iglesia Defenderse A diario De toda Su gestión Mental Agresiva Y no Dejarse Inducir A olvido O negligencia En cuanto A su deber Para con Dios Para con su guía Y para con la humanidad Por sus obras Será juzgado Y justificado O condenado Prestar Atención Para los Científicos Cristianos Ver Ciencia Y Salud Página 442 Renglón 30 Y prestarle Atención Diaria A ello Científicos Cristianos Sed una ley Para con vosotros Mismos Que la mala Práctica Mental No puede Dañaros Ni dormidos Ni despiertos Mismos 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 Mismos